Barbie está a nada de llegar a los cines y varios cinéfilos me pidieron hacer una evolución taquillera de las películas animadas. Sin embargo, hay un inconveniente, pues ninguna de esas cintas se estrenó en los cines. Es por eso que live action es muy importante. No obstante, pude recopilar algunos datos para ustedes, fans de Barbara Miricent Roberts. Bienvenidos amigos cinéfilos a un nuevo video. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Ideas live forever. Hay un total de 42 películas oficiales en el catálogo de Barbie. La primera se estrenó en formato VHS y luego en DVD en octubre del 2001, bajo el título de Barbie en el Cascanueces. Esta iniciativa nació de Mattel para impulsar las ventas de la muñeca que estaban a la baja en ese momento. La estrategia les funcionó de maravilla, pues esta película vendió 3.4 millones de DVDs en 3 meses solo en Estados Unidos. En el Reino Unido alcanzó la cifra 100.000 en su semana de estreno. Incluso ganó premios por su lanzamiento exitoso. Más el merchandising asociado a la cinta, se estima que recaudó 150 millones entre todas sus ventas solo en Estados Unidos. Sin dudas fue todo un triunfo para Mattel que tras ese golazo no paró de desarrollar largometrajes animados hasta la actualidad. Un año después llegó Barbie Rapunzel que tuvo más cobertura que su predecesora y más promoción, logrando superar la recaudación en ventas del Cascanueces por 50 millones, de acuerdo a las estimaciones que encontré. Esto solo en Estados Unidos. Y esos son los únicos datos disponibles que tengo para ustedes amigos cinéfilos. De las demás 40 películas hay prácticamente cero información acerca de ventas o recaudaciones. Pero imagino que si Mattel ha continuado haciéndolas es porque cada una obtiene éxito. Y ahora con el live action seguro el merchandising ya les está dando decenas de millones. Pues Barbie ha hecho alianzas por todos lados con todas las marcas posibles. En taquilla es un hecho que logrará éxito. La cuestión es que tan grande será. Comenten sus proyecciones de taquilla mundial debut. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad.